Martín Erickson, bienvenido. Martín Erickson, bienvenido. Martín Erickson es el responsable de la Company P y fue el creador de ese evento, vamos a denominarlo así, que es de Truth About Marica. Yo lo vi hace un par de años, quedé absolutamente sorprendido y nos va a explicar un poco para que tengáis un poco una pequeña parte de lo que fue de Truth About Marica. Martín Erickson, gracias. Martín Erickson, bienvenido. Martín Erickson, bienvenido. Martín Erickson, bienvenido. Martín Erickson, bienvenido. que hemos realizado con nuestro público, el estupendo efecto de dejar entrar el público en la pantalla de televisión y algunas de las cosas que pueden pasar cuando pones el poder sobre la narrativa en las manos del público. Así que esto es Transmedia, el octágono de caos. Es una historia que se transmite y que se relata en muchas plataformas diferentes al mismo tiempo. Esta es la historia de Transmedia, ¿verdad? Pero cuando miramos algunas de las partes del paisaje de Transmedia más de cerca, vemos que está el correo electrónico, está el ordenador, que probablemente esté conectado a Internet, está el teléfono móvil. Estas tecnologías son principalmente tecnologías de comunicación y nos permiten utilizar esta característica única de Transmedia, que es la conversación, la participación del público. Algunas veces pensamos en este proceso como la fruta prohibida de la participación, o posiblemente la cebolla de participación, porque cualquier buena historia tiene que tener varias capas y hacerte llorar. Y la manera más frecuente de engancharte con una narrativa o con una historia es viéndola o escuchándola o leyéndola. Y la segunda capa sería tener opiniones sobre algo, debatir lo que piensas o decir, no, este programa ha sido una mierda o ha sido estupendo. Pero algunos llevan a su enganche con un programa de ficción muy lejos. Y a estas personas los llamamos nuestros participantes de núcleo duro. Y muchas veces no es un grupo grande de personas. Y la norma con ellos es que si hay 100 personas viendo, habrá una persona que es un participante del núcleo duro. Pero os quiero comentar por qué esta persona, que es un número insignificante en cuanto a cifras de emisión, pueden convertir tus historias en algo mucho más vibrante y vivo que lo que sugiere el número. Pero antes quiero hablar de qué es la participación y cómo se puede comparar con otras formas de cultura. Para hacerlo, utilizo un modelo teórico de un grupo estupendo de teóricos de la interacción en Suecia, que se llaman Artes Interactuantes o Interacting Arts. Y tiene un libro titulado Cultura Participativa. Y la pregunta clave es quién controla la producción de estímulos culturales, lo que nos producen emociones. La imagen del asesino detrás de la cortina de la ducha que nos da miedo. La imagen de un beso que nos trae recuerdos de nuestras propias experiencias, etc. ¿Quién controla la producción de estos estímulos? Por una vez, la respuesta no es los iluminados, sino los autores, los artistas, los creadores, los guionistas. Son las personas que controlan la producción de los estímulos culturales. Y si miramos esta imagen, no importa si es una canción rock, una novela, una película o una obra de teatro. La relación de poder entre el productor del arte y el consumidor del arte es el mismo. Es una relación unidireccional, que básicamente dice, yo estoy aquí hablando y vosotros estáis sentados escuchando. Esta es la relación frecuente en toda producción cultural. Esta es una manera bastante nueva de consumir y construir cultura. Pero es algo que está tan enraizado en nuestra cultura occidental, que resulta difícil pensar en una alternativa a esta comunicación unidireccional. Pero sucede la tecnología y a veces sucede muy rápidamente. Y ahora vais a oír hablar mucho de la interacción y lo que podemos hablar de la cultura interactiva. Y esto, ¿cómo se compara con el público tradicional o la estructura tradicional entre público y autor? En esencia, no es demasiado diferente. Bueno, va, venga, usted que estira a su condado, tenés tira. Si pensamos en un juego de ordenador muy caro, como Uncharted 2, encontramos que básicamente es solo una historia, donde, mientras tanto, vamos jugando. O yo creo que la forma más limpia de cultura interactiva es a través de un libro que fue muy popular en los años 80, que se llamaba Elige tu propia aventura. Y básicamente lees una página, a lo mejor estás a la entrada de una cueva. A la izquierda hay una estatua roja, a la derecha un azul. Si pulsas la roja, vete a la página 138. Y si pulsas en la azul, vete a la página 58. Y esto se llamaba la narración hipertextual. Y lo que es interesante es que cada uno de los párrafos, cada movimiento animado en un juego de ordenador, está preproducido. Está preproducido exactamente de la misma manera que la cultura para el público a la antigua. Por lo tanto, la única diferencia entre la cultura para el público y la cultura interactiva es que el usuario elige el orden y, a veces, el resultado de los recursos prefabricados. ¿Y qué sucede con la participación? Ahora cambia totalmente el paisaje. La cultura de la participación no depende de un solo autor que ha construido todas las piezas de antemano y que los ha presentado como bufé, sino que depende de tener un entorno que nos conduce al juego, un patio de juego, un campo de deportes, un club de sadomasoquismo, espacios sociales donde tenemos reglas y sistemas de interacción que permite a la gente crear estímulos los unos para los otros sin la relación de poder del autor global. Algunos ejemplos bastante destacados, pero tal vez ni siquiera lo pensemos como cultura. A la izquierda tenemos Dungeons & Dragons, la edición del 94. Es un juego donde la gente se reúne alrededor de una mesa y cuentan una historia a través de reglas, sistemas, dados y lápiz y papel. Esta claramente es una experiencia que no puede existir sin que hablen entre sí los participantes. El segundo ejemplo es la escena de sadomasoquismo, donde la gente construye su propio aspecto visual y crean estímulos físicos muy, muy fuertes para los demás a través de un acuerdo. En la red, los juegos para muchos jugadores, como EVE Online, en este caso, se puede ver como una cultura participativa, aunque el online es un poco especial. Supongo que todos conocéis World of Warcraft, es el juego más enorme. Muchas partes de World of Warcraft es simplemente una narración interactiva hecha por muchas personas al mismo tiempo, pero como te podrá decir cualquier jugador, los momentos más emocionantes están en los momentos de interacción con otros jugadores y en la coordinación de actividades, los ataques con otras personas y también las relaciones sociales. Esto es lo que hace que la gente vuelva año tras año a juegos como World of Warcraft o EVE Online. EVE Online lleva las cosas un paso más allá y elimina todo material preescrito. Es simplemente una caja abierta, un simulador espacial donde decides tu propio destino. Incluso ha habido un escándalo bancario en EVE Online. Un jugador creó un banco y empezó a prestar dinero a otros jugadores. Y esto tuvo tanto éxito que después de tres años, básicamente tenía un 60% de los recursos económicos de este universo virtual. Y entonces lo vendió todo a cambio de dinero de verdad en eBay, colapsando totalmente la economía de EVE Online. Y este es el tipo de reto que se produce, que si permite que el público tenga tanto poder. Pero esto es lo que hace que EVE Online sea grande. Otro ejemplo, que creo que conocéis la mayoría, y me parece una ilustración brillante de la cultura participativa. Y es el fútbol y toda la cultura en torno al fútbol. Desde jugarlo con tus amigos en tu patio trasero, hasta ir a un partido de liga y animar a tu equipo. Estas son experiencias de profunda participación que se crea por el público y por los jugadores en el campo, en colaboración. No creo que esto sea un nuevo fenómeno. Si repasamos, Iker Neft, una antigua inscripción egipcia de 1800 a.C. era como el jefe económico de la corte del faraón. Y nos cuenta cómo preparó la procesión de Osiris a lo largo del Nilo. Y el faraón hace el papel de Osiris. Y en cada pueblo donde se detienen, vuelven a representar el mito de Osiris. Un historiador griego, muchos años después, escribe sobre esto de Heterodoto. Dice que hay confrontaciones entre los habitantes de los pueblos que hacen de seguidores de Osiris y los oponentes de Osiris. Y se golpean en la cabeza con mazos representando estas batallas antiguas. Y, por lo tanto, lo que había producido era un mundo virtual físico donde cobraban vida los mitos de Egipto. Por lo tanto, la cultura de la participación no depende de un solo autor, sino que depende de una especie de maestro de ceremonias o maestro de juegos o organizador de club que prepara el lugar, dicta las reglas básicas de interacción y luego da un paso atrás. Y esta es una lección muy importante en este tipo de narrativa. Si tuviera que elegir una forma de cultura que representa tanto las virtudes como los problemas de una cultura participativa, iría por el role-playing, por el desempeño de roles, o por lo menos esto es lo que sucede en los países nórdicos. Y esto, bueno, consiste en ser un personaje con toda la vestimenta, en un entorno muy sofisticado, con un decorado y desempeñas este papel durante días e incluso durante semanas. Y digamos que es una de las experiencias más inmersivas que puedes tener. Es como estar dentro del Señor de los Anillos. Pero el cliché típico de este tipo de juegos es que es exactamente eso, que son jóvenes que se hacen pasar por orcos y elvos y que se golpean la cabeza con espadas de látex. Esta es la variante más habitual de este tipo de juegos en directo. Pero en la izquierda de abajo, en la parte izquierda de abajo, este joven participa en un juego que se llama Una tarde bonita con la familia, que es un título muy irónico para un juego que se desarrolló en una casa de verano de una familia burguesa. Es una enorme fiesta con un montón de gente y durante esa fiesta se desvelan todos los secretos y todos los trapos socios de esta familia tan terrible. Y esto se basa en una película de Thomas Lindenburg que se llamaba Fiesta. Entonces, el marco general era ese relato de esta familia burguesa. Pero también aparecen personas de otros cinco o seis lugares muy clásicos que se refieren a los horrores de la familia. Había gente de la casa de muñecas de Ibsen, de personajes de Steinberg. En fin, todos estos personajes se reúnen en un único sitio. Y a la derecha tenemos una fotografía donde aparecen algunas damas de la corte de Elsinor de 1930 y fue una adaptación de Hamlet que se hizo en un refugio de la guerra en Estocolmo. Y estas experiencias muy intensas y muy apasionadas se hacen para muy pocas personas que tienen la energía y que sienten la pasión necesaria para meterse en ello. Pero cuando empezamos a montar la empresa queríamos sacar provecho de la energía o de la pasión de estos juegos que han ocupado tantos años de nuestra juventud y queríamos convertirlo en algo que pudieran disfrutar más personas para que se pudieran distribuir de mejores maneras también. Así que con lo que acabamos es la realización de que una historia participativa puede utilizar este tipo de estímulos o puede utilizar cualquier tipo de expresión artística. Digamos que es el Kessant-Bundstein. Cuando Richard Buckley hablaba sobre este concepto estaba pensando también en una ópera y que tiene música y que tiene una escenografía preciosa además de una actuación. Pero yo no creo que se imaginara que su idea se llevara tan lejos como incluir páginas web o gente durmiendo en búnkers subterráneos muy raros pero aquí estamos con todas las herramientas del mundo a nuestro alcance para crear un arte maravilloso y apasionante. Pero me gustaría seguir una vez que haya tomado un poco de agua porque tengo cierto reseco estaba intentando resistir esta necesidad de desplazarme por la pasarela. Pero bueno me gustaría hablar sobre uno de nuestros proyectos para que podáis ver cómo como grupo asumimos estas ideas sobre la participación y lo metimos en un programa de la Prime Time. Esto se coprodujo con la televisión del gobierno sueco y fue su primera aparición o participación en el contexto de la transmedia y teníamos casi plena libertad para desarrollarlo. Con lo cual para mí es un proyecto muy importante y algo que hizo que fuera posible que continuáramos como empresa. Había otras personas que también pensaron que era maravilloso y nos dieron ganardones y siempre es muy bonito. Pero me gustaría enseñaros una pequeña película de presentación. Podríamos bajar un poco las luces para que se vea bien. A ver, gente ahí arriba podríais bajar un poco la intensidad de las luces. Gracias. Bien, sin mayor dilación vamos a pasar a la verdad sobre el riqueza. La televisión de la televisión de la televisión de SVT creó un drama interactivo que le dio un nuevo concept de un drama participación. Un misterio sin resolver y los participantes gracias a los diferentes motores de búsqueda y foros y juegos y GPS y chat rooms podían ir planteando una solución al misterio. Esto es un drama participativo ficción sin límites pero vamos a empezar desde el principio con el relato de Marika. Su esposa Marika desapareció sin dejar rastro pero su amiga está convencida de que se ha incorporado a una sociedad secreta y que ahora vive fuera del sistema pero ¿qué es lo que tiene que pensar su marido? ¿Podría haber un mundo paralelo por allí? ¿Una realidad que desconoce? Exactamente ¿cuál es la verdad sobre Marika? Antes de que se estrene el programa de televisión surge un conflicto una joven acusa al canal de utilizar su propia historia de búsqueda de una amiga sin contar con la autorización pertinente y esta chica dice que STV le ha robado la historia de su blog y cada vez hay más personas que la apoyan y visitan su página que se llama conspirare.se y trabajan juntos para conseguir pruebas que demuestren que este programa se basa en una historia de verdad y que la desaparición de Marika se debe a una conspiración y la polémica obligó a SVT a hacer frente a las acusaciones en público y en un debate que se produjo después del primer episodio del programa la joven se reunió con el productor y el productor rechaza sus acusaciones diciendo que su versión era una invención y la mujer insiste en que la identidad de Marika se ha retirado de todos los registros públicos y que la televisión pública está metida en la conspiración metida en la trama pero para rechazar estas acusaciones vertidas a través de conspirare STV crea una propia página web y con la ayuda de los televidentes la editora jefe intenta contestar las muchas preguntas que van surgiendo y esto es lo que produjo una aventura de cinco semanas la búsqueda de Marika y la gente que llevó a cabo su desaparición para desterrar para sacar toda la verdad y la página conspirare fue creado por el equipo de producción se grabaron todos los debates en directo y todos los del estudio aparte del presentador eran actores pero la línea entre ficción y realidad iba a quedar cada vez menos clara el programa está lleno de pistas son cosas que puede recoger el telespectador y que puede desarrollar y explorar las claves están presentes en imágenes subliminales que aparecen en el programa y los participantes podían aislar estas imágenes utilizando una aplicación de internet y estas claves llevan hasta esta sociedad muy rara Ordos Serpentis y los participantes entraron en la página web de la sociedad y establecieron contacto con Ordos Serpentis se hacen para muy pocas personas que tienen la energía y que sienten la pasión necesaria para meterse en ello pero cuando empezamos a montar la empresa queríamos sacar provecho de la energía o de la pasión de estos juegos que han ocupado tantos años de nuestra juventud y queríamos convertirlo en algo que pudieran disfrutar más personas para que se pudieran distribuir de mejores maneras también así que con lo que acabamos es la realización de que una historia participativa puede utilizar este tipo de estímulos o puede utilizar cualquier tipo de expresión artística digamos que es el Kessant-Bundstein cuando Richard Buckley hablaba sobre este concepto estaba pensando también en una ópera y que tiene música y que tiene una escenografía preciosa además de una actuación pero yo no creo que se imaginara que su idea se llevara tan lejos como para incluir páginas web o gente durmiendo en búnker subterráneos muy raros pero aquí estamos con todas las herramientas del mundo a nuestro alcance para crear un arte maravilloso y apasionante pero me gustaría seguir una vez que haya tomado un poco de agua porque tengo cierto reseco estaba intentando resistir esta necesidad de desplazarme por la pasarela pero bueno me gustaría hablar sobre uno de nuestros proyectos para que podáis ver como como grupo asumimos estas ideas sobre la participación y lo metimos en un programa de la Prime Time esto se coprodujo con la televisión del gobierno sueco fue su primera aparición o participación en el contexto de la transmedia y teníamos casi plena libertad para desarrollarlo con lo cual para mí es un proyecto muy importante y algo que hizo que fuera posible que continuáramos como empresa había otras personas que también pensaron que era maravilloso y nos dieron ganar dones y siempre es muy bonito pero me gustaría enseñaros una pequeña película de presentación podríamos bajar un poco las luces para que se vea bien a ver gente ahí arriba podríais bajar un poco la intensidad de las luces gracias bien sin mayor dilación vamos a pasar a la verdad sobre Ricky para que se vea bien la traducción la televisión svt creó un drama interagable que ha dado el país un nuevo concept un drama participación Un misterio sin resolver y los participantes, gracias a los diferentes motores de búsqueda y foros y juegos y GPS y chat rooms, podían ir planteando una solución. Esto es un drama participativo, ficción sin límites, pero vamos a empezar desde el principio con el relato de Marika. Su esposa Marika desapareció sin dejar rastro, pero su amiga está convencida de que se ha incorporado en una sociedad secreta y que ahora vive fuera del sistema. Pero, ¿qué es lo que tiene que pensar su marido? ¿Podría haber un mundo paralelo por allí? ¿Una realidad que desconoce? Exactamente, ¿cuál es la verdad sobre Marika? Antes de que se estrene el programa de televisión, surge un conflicto. Una joven acusa al canal de utilizar su propia historia de búsqueda de una amiga sin contar con la autorización pertinente. Y esta chica dice que STV le ha robado la historia de su blog. Y cada vez hay más personas que la apoyan y visitan su página, que se llama conspirare.se y trabajan juntos para conseguir pruebas que demuestren que este programa se basa en una historia de verdad y que la desaparición de Marika se debe a una conspiración. Y la polémica obligó a SVT a hacer frente a las acusaciones en público. Y en un debate que se produjo después del primer episodio del programa, la joven se reunió con el productor y el productor rechaza sus acusaciones diciendo que su versión era una invención. Y la mujer insiste en que la identidad de Marika se ha retirado de todos los registros públicos y que la televisión pública está metida en la conspiración, metida en la trama. Pero para rechazar estas acusaciones vertidas a través de conspirare, STV crea una propia página web y con la ayuda de los televidentes, la editora jefe intenta contestar las muchas preguntas que van surgiendo. Y esto es lo que produjo una aventura de cinco semanas, la búsqueda de Marika y la gente que llevó a cabo su desaparición para desterrar, para sacar toda la verdad. Y la página conspirare fue creada por el equipo de producción. Se grabaron todos los debates en directo y todos los del estudio, aparte del presentador, eran actores, pero la línea entre ficción y realidad iba a quedar cada vez menos clara. El programa está lleno de pistas. Son cosas que puede recoger el telespectador y que puede desarrollar y explorar. Las claves están presentes en imágenes subliminales que aparecen en el programa y los participantes podían aislar estas imágenes utilizando una aplicación de internet. Y estas claves llevan hasta esta sociedad muy rara, Ordo Serpentis. Y los participantes entraron en la página web de la sociedad y establecieron contacto con Ordo Serpentis. Y la primera misión consistía en colocar el símbolo secreto en un lugar público y sacar una foto en el teléfono móvil y mandar la imagen como MMS a la sociedad. Y de esta manera pudieron acceder a la propia herramienta de comunicación de la sociedad. Y entonces los espectadores pudieron ir actualizando sus posiciones mediante este símbolo. Y las claves estaban disponibles tanto en la realidad física como en el ambiente no físico. Y cada vez que completaban una misión recibían más evidencia. Y estas misiones se fotografiaban o se grababan en vídeo por parte de los participantes. Y se incluyeron en un archivo que generaba cientos de miles de horas de visionado en la web. Y esto hizo que se acercara la gente cada vez más a la conclusión final. Los mensajes codificados también fueron controlados por STV. Se dejaron claves o pistas por todo el país en diferentes estamentos. Sin embargo, para obtener todas las claves, los participantes tenían que ver el programa. Y estos tres espectadores interactivos eran los que me establecían el ritmo de la labor detectivesca encaminadas a conseguir una solución. Lo que empezó como un programa normal, dramático, se convirtió en un juego interactivo donde el público empezó a formar parte de la ficción. Y dio forma a la historia, al relato. Es decir, se cerró el círculo por completo. Al hacer este planteamiento por televisión y online, y al presentar la información de manera repetitiva, STV pudo hacer un uso perfecto de los consejos y de la evidencia y de las pruebas que iban aportando los espectadores. Tres maneras diferentes de abordar la historia de Marika. Tres elementos que se fusionaron para conseguir una plena participación del telespectador. Es el inicio de una singladura que nos llevará hasta una aventura nueva y desconocida, o una afección sin límites que seguirá viviendo su propia vida y desarrollando su propia existencia. Bueno, pues eso es. Y ya han pasado algunos años, y una de las cosas que siento cuando lo veo es cuánto ha madurado la tecnología. Desde entonces, estamos hablando aquí de 2007, y tenías que utilizar estos códigos de lectura rápida muchas veces para que nosotros pudiéramos establecer un link con la historia y el mundo físico. El reconocimiento de imágenes es tan sofisticado hoy en día que podrías utilizar cualquier tipo de objeto. Podrías utilizar esa manguera que está allí como elemento. Pero bueno, hablaré sobre ello un poco más adelante. Pero me parece que la clave para el relato en La Verdad sobre Marika tiene que ver con la idea que se basa en una historia de verdad. Entonces, lo que tenemos aquí, a la izquierda de la pantalla, tenemos a una serie de personajes. Y estos son los actores. Y ellos están desempeñando el papel de personas de verdad. El formato es muy habitual. Es el que se utiliza en la televisión convencional, pero creo que es la primera vez que se ha utilizado en la franquicia transmedia. A la derecha tenemos a las personas de verdad, entre comillas, que están detrás de la historia. También son actores, o digamos que son actores interactivos. Puesto que cuando iniciamos la asingladura hacia el estreno de la serie, queríamos desarrollar una comunidad que ya existiera el día de la primera emisión. Y de ahí que mandáramos a la Adriana, a la Adriana de verdad, que estaba buscando a su amiga desaparecida, Marika. Le mandamos a festivales de rock, a reuniones de políticos, a casas de cultura. Le enviamos por todas partes para que pusiera un póster que decía ¿Has visto a Marika? Y en segundo lugar, para que colocara este código. Puesto que en la historia, la única clave o la única pista que tiene Adriana para encontrar a su amiga, son estos códigos muy raros. Cuando se leían y cuando se descodificaban, podían contener potencialmente mensajes de comunicación. Así que los colocó por todas partes. Y el código decía, ¿puedes liberar a mi amiga? ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi amiga? Y al principio de este proceso estaba muy sola y contaba su historia de una manera muy emocional. Pero cuando llegamos al festival de Adver, con una bandera que llevaba el símbolo, como veis abajo, descubrimos que ya había otra bandera inaugurada allí. Y era un grupo de participantes quienes, por su propia iniciativa, habían conseguido exactamente la misma idea. ¿Y por qué no enseñárselo a todo el mundo? Y esto fue el inicio de este código y cómo se fue diseminando físicamente y online a través de nuestra comunidad. Entonces, con este grupo bastante pequeño de participantes plenamente dedicados, conseguimos mucho marketing gratuito. No hay mucho interés. Puesto que si lees ese código o si lo encontráis online, os llevarán hasta nuestra página, hasta Conspirare. Así que el primer paso de esta asignadura para los participantes consistía en entrar en la sociedad secreta con la que habían establecido contacto. La sociedad estaba físicamente basada, era muy importante donde estaba, y a menudo las tareas que se asignaban dependían de si vivías en una zona rural o en una ciudad. Este es un contenido que mandó un usuario, lo cual dice mucho sobre cómo es este tipo de contenidos. Es bastante aburrido. Es un tío que sigue a otro en otro coche. Pero la misión era síguele a alguien a quien piensas que es un enemigo de la orden. Así que este individuo le sigue a alguien en un coche y se va lejísimos hasta un aeropuerto, hasta el aeropuerto de Skowska, que está en las afueras de Estocolmo. Y allí compra un billete y se monta en el mismo avión que la persona a la que había seguido en el coche. Y acaban en Riga, en los países bálticos. Y hace un seguimiento de su enemigo, entre comillas, hasta la embajada rusa en Riga. Así que este participante, plenamente dedicado al tema, nos facilitó una bonita historia de un espía que podíamos ver en el debate después del programa. Y como decía, utilizábamos universos virtuales, puesto que pensábamos que un universo virtual tiene buena seguridad, especialmente el que funcione con dinero de verdad, que es entropia online. Así que los participantes podían reunirse con los maestros secretos de la orden dentro de este universo de entropia, lo cual hizo que colapsáramos sus servidores en cuatro ocasiones, debido a sobrecarga y saturación. Pero también en la realidad descargamos la historia sobre los participantes. En la esquina superior de la izquierda veis una furgoneta ahí blanca, que se decía que se había visto como en 25 lugares diferentes de Suecia, lo cual es imposible, porque solamente hay una furgoneta y un equipo de guardas de seguridad de la horrible firma Kervas Barokny. Así que mucha gente se imaginaron que habían visto la furgoneta blanca y dijeron algo que nosotros definimos como pronoya, que es la paranoia positiva. Es decir, tú piensas que todo el mundo está ahí para entretenerte a ti, o piensas que todo el mundo está infiltrado por la historia, por el relato. Así que sí, hicimos todo lo que pudimos para hacer que esta empresa fuera muy concreta y muy real. E incluso lo que hicimos fue secuestrar a nuestro personaje principal. Esto fue firmado por un participante con una mano temblorosa. Y esto lo hicimos porque queríamos quitar de la circulación al jefe de la circulación para que los participantes pudieran demostrar que ellos eran capaces de asumir control de la narrativa de manera adecuada. Y lo hicieron, de hecho. Y al solicitar un puesto de trabajo en la empresa de seguridad, pudieron comprobar cómo la empresa estaba llevando a Adriana, a su líder, hasta una instalación segura. Y lograron convencer a los guardas de seguridad que les entregaran las llaves del coche, cosa que hicieron. Abrieron el coche y encontraron a la actriz con un fuerte trauma. Y no vimos este coche en cuatro semanas. Y cuando volvió, estaba totalmente pintado con grafiti. Como manera de agredir a la empresa de seguridad corrupta. Pero estábamos encantados cuando volvió el vehículo lleno de grafiti porque significaba que el público había participado plenamente en la ficción. Uno de los aspectos claves de utilizar toda esta actividad maravillosa que se desarrolló en las calles fue el debate posterior a la serie. Entonces aquí podíamos demostrar cuáles fueron los avances de la comunidad. Y bueno, hicimos o dimos la impresión de que todo esto era de verdad. Y que había un movimiento de gente para encontrar a Marika. Y ese TV, desde luego, se adaptó perfectamente. Y ellos hicieron como si estuvieron a favor de la conspiración. Y como imagen, desde luego, exigía muchísimo coraje, puesto que eran la televisión del gobierno y estaban desempeñando un papel del malo, por decirlo de alguna manera. Pero al final, lo descubrieron los participantes en esta sociedad secreta. Era que lo que habían estado buscando era un grupo de personas que, igual que Marika, había dejado la sociedad para construir algo totalmente diferente. Y se había dado cuenta, paso a paso, de que no solamente hay una manera de vivir la vida, sino que hay muchas maneras de vivir tu vida. Y al final, esta sociedad secreta eran ellos, eran los propios participantes. Y entonces empezaron a cuestionarse las verdades con las que se habían criado y manifestaron el sueño de Marika. Y ella apareció en una manifestación a la luz de las antorchas fuera de las oficinas de la STV. Bien, pues esta fue nuestra primera operación o nuestra primera actividad en lo que llamamos drama de participación, transmedia con un fuerte relato emocional. Y yo creo que algunos de los resultados que son interesantes y que debería compartir aquí es que la verdad sobre Marika tenía casi un seguimiento del 60% de mujeres, que es muy diferente cuando analizas la demografía de los proyectos por Internet. Yo creo que la razón es que había una historia humana, una amiga que buscaba a su mejor amiga. Y también estaba la idea de que puedes cambiar de vida, puedes dejar atrás esa vida y no tienes que estar dentro de una estructura familiar opresora, no tienes que ser la esposa perfecta ni el marido perfecto, hay libertad por ahí fuera. Entonces, ¿cómo avanzar? Partiendo de este tipo de planteamiento y como digo, recibimos varios galardones por la verdad sobre Marika y sucedió lo inevitable, llamaronos de Hollywood. Lo cual hizo que pasáramos al siguiente capítulo. Bien, entre la verdad de Marika y Conspiracy for Good, y ahí acabaré con un pequeño vídeo, trabajamos para Joe Sweden, el creador de Firefly y Pamsin and Bannon layer. Y fue una historia participativa o interactiva en relación con su última serie, Dollhouse o Casa de Muñecas, yo no sé si la habéis visto, pero desde luego es un programa muy interesante. Le encerramos a una joven dentro de un contenedor que había sido montado como laboratorio de memoria e hicimos que los participantes hablaran con ella a través de vídeo online. Y después, el siguiente paso fue que nuestro director ejecutivo y fundador, Christopher Sandberg, se encontró con Tim Krin, y que es el creador del programa Heroes. ¿Conocéis el programa Heroes? Bueno, yo no sé cómo se llama en España, pero tiene que ver con superhéroes en gente de la calle y las aventuras que ellos tienen. Entonces, lo que Christopher descubrió en el caso de Tim era que compartían el mismo punto de vista. Tim dijo, bueno, ¿qué pasa si todos estos héroes pudieran ser héroes de verdad dentro de una historia? Y pensando en Conspiracy the Good, Christopher decía, sí, bueno, sí, igual lo podríamos hacer. Y después Tim dijo, bueno, ¿y qué pasa si la conspiración fuera muy buena? Si fuera una conspiración para el bien, no para el mal. Para que de esta manera se pudiera cambiar el mundo a mejor. Y esto fue el inicio de este proyecto, nominado a Lucemi, Conspiracy for Good, que estaba totalmente financiado por Nokia, con un fuerte componente tecnológico. Bien, antes de pasar a las preguntas, tengo como siete minutos para enseñar esto. Sí, bueno, pues, tres, vale. Vamos adelante con ello. ¿Podríamos bajar las luces de nuevo, por favor? Londres fue testigo del lanzamiento de Conspiracy the Good, una forma radical de entretenimiento que permitía que participara la gente dentro de un relato para hacer el bien en el mundo de verdad. con el apoyo de Nokia se desarrolló una narrativa muy potente con más de 130 personas en cinco países para crear un relato que involucró a los participantes en todo momento. Y todo empezó con un juego de tres meses de realidad alternativa con puzzles, con tweets y con mensajes de texto. Todo ello soportado por tres juegos para móviles creados específicamente y el día 17 de julio surgió una narrativa y quedó en las calles de Londres y esto produjo cuatro semanas de juegos reales y teatro en directo que cambiarían la definición de la participación del público. Y este es el relato que contaron. bien, si tenéis el tiempo y ganas por favor ir a YouTube y escribir este título Conspiracy for Good y lo podéis ver todo ahí. Conspiracy for Good desde luego fue el proyecto de más envergadura que hayamos llevado a cabo jamás y en una empresa pequeña con siete personas el coordinar a 140 trabajadores en tres continentes diferentes fue un reto por decirlo de alguna manera pero también fue maravilloso contar con la red de Jim Crane que tiene artistas y músicos y agente que conoce de su larga carrera en el mundo de la televisión así que tuvimos mucha fortuna ya que nos acompañaron dos de sus prometedores músicos para empezar como personajes centrales en el relato y aquí esta persona está desempeñando su propio papel y enseña en una escuela de Zambia pero la construcción de la biblioteca está amenazada por una corporación una multinacional que quiere montar una planta petrolífera y sus instalaciones cruzan el pueblo donde iba a construir la biblioteca y tiene que luchar por el tema en Londres pero lo que quiero preguntaros es quién es más importante de estos dos grupos de héroes a la izquierda tenemos a la persona que inicia toda la historia que es Nadina pero a la derecha tenemos a los participantes quienes son los que salen a la calle los que se echan a la calle los que se comprometen con conseguir un cambio en el mundo y que forman parte de la conspiración son nuestros protagonistas de verdad son nuestros héroes y cuando penséis en Transmedia me gustaría que os quedéis con esta copla es decir que vuestro personaje central si estás haciendo un proyecto de este tipo Transmedia tu principal personaje es el público tu principal personaje son los participantes pero me gustaría cerrar con una historia un relato de Conspiracy Ficus y yo creo que demuestra cuál es el potencial que tiene este tipo de juegos en el mundo y cuando intentamos encontrar un testigo de las atrocidades cometidas por las corporaciones multinacionales un grupo de participantes fueron hasta uno de los suburbios londinenses donde hay una fuerte concentración de inmigrantes sin papeles personas que no son ciudadanos legales y que tenían miedo de exponer su identidad ante el gobierno puesto que pensaban que podrían ser registrados y expulsados e incluso algunos tienen miedo de obtener atención sanitaria pero Conspiracy Ficus trabajó con una organización muy buena llamada perdón me temo que he tenido un pequeño lapsus cerebral ¿cómo se llama? no vamos hombre bueno ¿cómo se llame? y trabajó con una organización londinense de beneficencia cuyo objetivo consiste en proporcionar atención sanitaria anónima para esta gente y los participantes estaban buscando un agente estaban buscando parte de su historia parte de su relato y se dirigían a la gente y les ofrecían una atención sanitaria gratuita y anónima entonces para ellos formaba parte de la historia del relate pero el resultado es que se habían convertido en voluntarios que habían diseminado el concepto de esta organización sin recibir recuperación pero que les empujaba la pasión de generar un relato y quiero cerrar aquí demostrando que la participación no solamente puede ser súper divertido sino que también nos puede ayudar a salvar el mundo y puede hacer que esto sea una aventura gozosa en lugar de una tarea dura gracias y la organización se llama médicos del mundo bueno como habéis visto no todos los programas son pensados para televisión y luego se les da una extensión en cualquier otra pantalla o en cualquier otra plataforma también es posible crear un evento transmedia como yo creo son los dos ejemplos de los cuales nos ha hablado Martin Erickson que es The Truth About Marica uno de los ejemplos más impresionantes que se han hecho últimamente en todo el mundo y The Conspiracy of the Truth es vuestro turno preguntas aprovechemos la presencia de Martin para una pregunta por allá hola buenos días mi nombre es Miquel Ardanaz yo de lo que he entendido no tenéis miedo muchas veces de que los participantes mezclan realidad ficción que se desembocara violencia o que se descontrolara el asunto porque no sé sobre todo en la primera conspiración al participar la gente puede llegar un momento que se descontrole como has puesto antes el ejemplo del fútbol la gente va con banderas es un juego pero se descontrola la gente no tenéis miedo de eso eso para nosotros sería muy agradable para nosotros en cierto sentido y por favor entenderme bien si hubiera suficiente gente tan apasionada que cruzaran la línea esto significaría que habríamos tenido éxito de una forma muy épica y que hemos tenido tanto éxito como el fútbol a la hora de conectar con las emociones de la gente pero la verdad es que una historia como esta resulta muy difícil permanecer dentro del mundo de la historia y por eso hay actualizaciones constantes en Twitter por eso hay que alimentar constantemente al público darles pequeños pedacitos con los que puedan jugar porque el resto del mundo te dice esto no es real el resto del mundo te dice seguir siendo una sociedad normal etcétera por lo tanto no hay una verdadera base para tener esto como relación personal o algo así el mundo no apoya ese supuesto y por supuesto además una de las cosas más importantes en la pregunta es que me permite aclarar que en este proyecto estaba muy claro que en cuanto se va a la página web hay un pop-up que dice esto es un juego juega como si fuera real y esta era nuestra manera de asegurar que la gente se dé cuenta de que esto no es real pero en una encuesta que se hizo después del juego se indicó que el 25% de los participantes seguía pensando que las ideas y los mensajes de la historia eran reales y que eran verdad y que podía haber una conspiración como esta esta es una de las razones por las que lo dejamos en manos de los participantes si ellos quieren seguir y crear un movimiento como los movimientos en los que habían participado durante el proyecto sería decisión suya pero hasta ahora no hemos visto señales de que hayamos tenido tanto éxito y que los jugadores se hayan convertido en hooligans de fútbol aunque por supuesto también los aspectos jurídicos son muy importantes pero de nuevo hay que aclarar que es un juego a la gente no le gusta que les engañen puedes empezar con un gancho para que parezca muy real pero un par de horas después o puede ser minutos después de iniciar la experiencia hay que declarar que esto es un juego y que hay reglas ¿esto contesta la pregunta? una pregunta una pregunta de Twitter ¿cuántas personas participaron en la participación del proyecto Transmedia? es muy caro está en español ¿cuántas personas y si es muy caro? depende la verdad sobre Marika lo hizo un equipo de cuatro personas cuatro personas no me lo creo no solo la parte del juego por supuesto la producción de televisión es una producción de televisión normal a gran escala con 60, 70, 100 personas pero para el resto del aspecto Transmedia cuatro personas en el núcleo y en el resto como trabajo de voluntariado por los participantes trabajo de voluntariado sí creamos el marco para que los jugadores pudieran divertirse y ampliar la historia y cuando vas a conspirar ves que el 60% del material en los blogs etc solo ha sido editado por nosotros son los participantes los que han escrito sus propias especulaciones sobre la historia que nosotros luego editamos y colgamos así que este fue un proyecto que no fue enorme pero aún así tuvo un impacto importante y por supuesto trabajamos 24 horas al día éramos jóvenes y todavía no establecidos así que no cobrábamos cada vez que madrugábamos Conspiracy of Good por otra parte fue diseñado por un equipo de seis o siete personas tenían cuatro escritores y luego cientos de personas así que esto ya entra en un gasto de millones de dólares pero no son tres cifras de millones de dólares son una o dos cifras de millones de dólares lo que costaría un proyecto como Conspiracy of Good así que comparado con la producción en televisión es bastante barato sí hola soy Javier Lassa enhorabuena por la presentación primero y lo que le quería preguntar es bueno estabais hablando de la financiación y el equipo que trabaja en nuestros proyectos mi pregunta era sobre los modelos de negocio financiación de estos proyectos sirve además de la financiación por grandes marcas si se podrían incorporar anunciantes o modelos de comercialización basados en publicidad o basados en suscripción y si son en publicidad como ve la intervención de las marcas en la narración Javier eso va a ser un punto importante de la segunda ponencia que va a venir pero es importante saber de la la pregunta es ¿cómo se monetiza? esa es como lo entiendo en base a publicidad o de suscripciones y en la narración de la historia las marcas como se pueden incluir en la narración sí, sí hay dos ejemplos aquí una es la televisión gubernamental donde ellos lo pagan todo y el otro ejemplo es Nokia y fue estupendo trabajar con Nokia porque les parecía bien no estar en todas las tomas sino estar en el fondo hacía falta tener teléfonos Nokia para jugar el juego por lo tanto desde esta perspectiva de marca era necesario contar con la marca para poder participar y esto es una forma de patrocinio en el futuro probablemente la mejor vía a seguir sería algo así como una aplicación un app que se baja y luego forma parte de la experiencia y desde esta app se tiene acceso al resto de las partes de la experiencia con un solo app que se puede comprar y luego se puede comprobar temporada 2 temporada 3 simplemente pulsando una tecla yo creo que este es el modelo más razonable para monetizarlo directamente a través de los clientes hay una pregunta en twitter que es el concepto es estupendo pero ¿cómo funcionó el público? no lo ha funcionado en gente había miedo sobre la participación real ¿cuántas personas? como decía es válido ese modelo más o menos de uno de cada en los eventos en directo de Conspiracy de Good tuvimos un techo de 250 personas porque le teníamos que dar tecnología lo teníamos que gestionar así que pusimos el techo en 250 personas pero en el cuarto evento tuvimos unas mil personas que solicitaron un puesto por lo tanto tuvimos que rechazar a mucha gente pero sí los números son limitados pero como se puede ver se trata de lo que pueden hacer esas personas y en términos vulgares sería como un docu-culebrón nos aseguramos de que tengamos participantes que hagan cosas locas y luego lo vemos como espectadores así que los participantes se convierten en la estrella del programa todavía no se sabe muy bien cómo hacerlo pero ya hay señales en algunos realities americanos por ejemplo una donde se trata de una civilización que ha caído es una especie de fin del mundo donde hay participantes en un reality por lo tanto esta es una manera de hacerlo ver cómo actúan las personas reírnos con ellos y ver cómo evolucionan no sorprendidos todos por Truth About Marika está The Truth About Marika en caso de aquí thank you so much thank you thank you cariño me this to the next side